Ando comprando juguetes, más o menos ahí, sí, sí, para los sobrinos, sí, algo ahí, claro, de todo un poco, para los niños, también bueno. Ya yo casi me compré, estoy comprando algo para la sobrina, no me lo encuentro tan caro. Ya compré, ¿qué le parece? ¿Cómo está el precio? ¿Certable? Creo que sí, para los nietos, para los nietos, he comprado camioncitos, camiones, muy bien, muy bien aceptable. Nos están bien, excelente los precios por ahora, hay mucha variedad, ¿están cómodos los precios? Exageradamente caros, sí. Ando comprando varias cosas para los nietos. Están bien, muy bien, sí. Par de cositas ahí, para el niño que tengo. Estamos observando aquí ahora. ¿Qué le parecen los precios? ¿Están más o menos? Yo les he preguntado, para hablar de claro, vine ahora a ver, que es aquí con este amigo, vamos a ver. ¿Qué piensas comprando? Algo para los nietos, sí, tú ahí, comprarle algo, pero todavía no está definido, vine a observar solamente. Los precios todos los días más altos.